hola buenas gente en un nuevo vídeo y como hoy volvemos de nuevo con la royal un día más en el canal igual gente como podéis ver en el título hoy vamos con esa nueva tienda que fijaros que me acaba de tocar el mago eléctrico con lo que me lo compro no me lo compro esa es la cuestión yo creo que sí porque fijaros vamos a también a recoger el cofre que tenemos por aquí vale hay tres personas conectadas vale no podemos hacer el 2 contra 2 con lo que vamos a buscar una partida a ver lo que nos puede salir y sobre todo probamos ese cofre de plata que nos regalan para que no es toda contra only que mal novia es que acaba de de quitarse vale vale no es que antes está logrando él él el desafío que conseguí ayer que si no te has visto el vídeo te lo recomiendo porque la verdad que estaba bastante pero que bastante chetado así vale por aquí por aquí esto vale nos quitamos el el esto mini pega que está a punto de caer pero fiaros que ese motapuercos la verdad que toca bastante la torre vale con un poco de suerte también me quito esto bueno es que nuestro rival acaba de abandonar pero sobre todo vamos a probar también el el chat a ver qué es el sumo del chat vale por aquí fijaros ese canutillo que bueno no puede conseguir bastante y por aquí que me hacen estas tres coronas vamos a decirlo por aquí bien jugado y buena suerte así vale gente como podéis ver por aquí vamos a ver el chat a ver no que aquí no teníamos el chat vale porque él dice mini brunillo un brúnico y se me tocó el mago eléctrico en el cofre del clan vale pues ha tenido bastante suerte pero nosotros no lo vamos a comprar a la una de dos para para mí ya conseguimos ese electric wizard ese electro wizard quiero que bueno ya tenemos por aquí esto comprado y ya no lo volvemos a comprar y fieros que por aquí tenemos ese nuevo wizard ese electro wizard que bueno la gran vista muy pero que es muy chetado vamos a recoger también el silver chest vale por aquí un poco de oro y el de canotillos y un cañón y fijaros que por aquí ya tenemos tanto el silver chest como el mago eléctrico comprados también nos podríamos comprar todo lo que son las fly machine todo claro son 100 gemas también los montapuercos esos 15 montapuercos esos 20 gloving gang y por último el jack prince con lo que vale bastante bien vamos a abrir este cofre y sobre todo a ver dónde está el mazo de legendarias bueno no lo tengo me lo voy a poner por aquí por ejemplo y chicos voy a atacar con eso con con todas las legendarias a ver lo que lo que uno lo que puede pasar el mago eléctrico un mago de hielo el el dónde está el tronco 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 para el tronco por aquí bandida princesa y fijaros que ya podemos hacernos un full legendarias e incluso nos sobra alguna que otra voy a cambiar el minero por el por el chispitas porque bueno la verdad que chispitas no sirve tanto y vamos a jugar batalla multijugador para probar ese mago eléctrico claro gente quiero empezar con una nueva serie de clas royal no sé si al final va a salir o no pero bueno si queréis que haga más series de la real pues sobre todo dejármelo en los comentarios y ahora por aquí fijaros que nuestro rival también tiene el mago eléctrico vamos a tirar por aquí el chamber jack vale esto princesa vale no que pena y ese tronco la verdad que uno ha estado bastante bien por ahí la bandida nada más se consigue flashear una vez con lo que bueno por ahí cuidado sobre todo con el con el minero para la que el electro wizard vale para resetear ese cañón y por último por aquí el minero a ver si puede tanquear un poco a una toda esa a todas esas tropas vale la bandida bandida que se pone a la torre fiaros que bueno la torre se queda a mil cuatrocientas noventa y ocho vale mago de hielo vale vale perfecto por ahí el el mago eléctrico bueno al final termina cayendo pero fíjalo que tenemos por aquí la princesa también vale princesa rápido 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 vale vamos a tirarle la bandida ya que se acaba de gastar esa bandida y por ahí ese tronco que no debe conseguir con bueno con casi la corona y un poco yo creo que que la torre puede caer para bueno fijaros que se quedó bastante bastante tocados tiramos esto por aquí vale él el cañón vale voy a con el cañón de madera que nos consigue por ahí esa torre pero fíjalo que tengo una torre a minero o al menos a a bueno a tronco con lo que por ahí perfecto nos hacemos con esa torre por ahí el vale torre que cae tiramos esto vale por ahí el tronco muy bueno el tronco hay que admitirlo y por aquí vamos a tirarle este bus el tronco por esa esa que esa cosa que nos podría haber tirado pero le quiero que vamos a tirarle por aquí un doble el hecho witter vale fiaros que por ahí lo reseñamos el doble y doble minero que le tiramos a torre así vale por aquí quiero que estamos tomando bastante la torre de la de la izquierda vale el ice wizard 2 1 para guía 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 a tirar por quien me ganas para crean que vale perfecto por aquí fijaros como tanquea y por último esta bandida que yo creo que exactamente por aquí tenemos esa torre fijaros que se nos queda a uno pero por ahí esa bandida y ese mega caballero que se consiguen para que vale vamos a a ver por el play nerf nerf vale por aquí vamos a poner nerf royal giant let's go again vale por aquí vamos a darle y fijaros que exactamente por ahí le damos de nuevo vamos a darle por aquí a quite estamos contra romain y jacob con lo que con un poco de suerte me consigo lo que pueda para por aquí esto esto y esto a la buenísima fiar o el mago eléctrico por ahí doble mago de mago eléctrico bandida rápido vale vale gente fijaros y la pedazo de partida que estamos haciendo el el compañero y yo quite y yo a ver si nos conseguimos por aquí otra partida y así nos conseguimos otro pedazo de cofre bueno por ahí vamos a esperar al push bueno mira vamos a tirar por aquí por ejemplo el mega caballero y ese doble minero que bueno yo creo que incluso podemos sacar las tres coronas si tenemos un poco de suerte yo creo que bueno que caen incluso esas tres con lo que bueno gente no olvide suscribiros si ya estáis suscrito a activar la campanita para no ver el nuevo video por aquí casi que tenemos casi casi fijaros que bueno nada más se queda a un toque de de push otro push bueno al final por aquí este leñador se consigue con la victoria así que bueno gente ya sabéis like suscribiros y como decir por aquí well player y vamos a salir así que like fijaros por aquí nos quedan bastante poquito para conseguir ese golden chest con lo que un saludo y adiós